Congresista Mera Infantes, ¿cuál es la situación actual de las gestiones que se están realizando para habilitar el aeródromo El Valor? Bueno, del aeródromo El Valor, para serles sincera, no hay un interés del Ministerio de Transporte. Justamente el día de ayer estuvimos conversando con el señor ministro, no, antes de ayer, inclusive ahora nuevamente nos vamos a reunir con respecto al aeródromo, porque no se puede decir aeropuerto, hay que ser nosotros legales y no hablar con la mentira. Nosotros estamos catalogados como un aeródromo. El señor ministro de Transportes nos dio la autorización para hablar tanto con el director de la aeronáutica, de las cuales, como ha habido un cambio total, nuevamente nos han tenido que dar un informe a medias. Ellos dicen que ya se han levantado las observaciones cuando yo misma, en la comisión de transporte, le dije que no era verdad. Inclusive, nuevamente, en la ida a hablar directamente con él, él dice que sí, pero cuando le digo que esto pertenece al gobierno regional, recién dicen sí, que no todavía lo levanta y que le están sugiriendo al gobierno regional que levante las 11 observaciones. O sea, todavía no entran, pero ni siquiera apenas van a hacer un estudio técnico para este mes de noviembre quedaron. Esperemos, pues, que sigan adelante las conversaciones. Nuevamente vamos a hacer encapié con el señor gobernador este lunes que viene a Calima para que tome interés porque es un aeródromo importantísimo y la señora presidenta lo conoce porque gracias a ese aeródromo, a ese espacio donde antes sirvió como llegada de la gran afluencia de helicópteros, inclusive hasta de aviones en la zona, han llegado y sirvió como un puente aéreo para el caso del conflicto, no, del conflicto también del terremoto del 28 de noviembre del 2021 cuando se cayó la carretera de esas de Acerradero. Claro, el Acerradero. Eso sirvió también como un puente aéreo. O sea, nosotros, como le digo, creo que hasta con mi colega Montalvo estamos ahí y no hemos dejado, creo, ni un mes de tomar este punto. Ahora que los dos pertenecemos al transporte, los dos estamos enfocados en un mismo propósito. Pero lo que falta aquí es el apoyo del gobernador regional y del Ministerio de Transporte, sobre todo del gobernador. Yo le digo ahora... ¿Qué le diría al gobernador Gilmer Orna? Señor Gilmer Orna, el norte también pertenece a Amazonas. El norte necesita también que usted invierta en él, no más fotos de personal. Yo personalmente le he dicho, señor Gilmer Orna, no es solamente mandar a técnicos y se van y se toman fotos que están haciendo cuando en verdad es toda una mentira. Por favor, tomemos las cosas serias y nosotros, el pueblo nos da la oportunidad de representarles. Es para trabajar y trabajar honestamente, viendo siempre lo mejor para el futuro de nuestras regiones. Congresista, como usted ha comentado, la ubicación estratégica del aeródromo El Valor no está en duda. Esto porque ha servido como un puente y también durante el conflicto con el vecino país de Ecuador. Sin embargo, ahí el congresista Montalvo ha sacado una ley de corte declarativo, declara de interés nacional este aeródromo y otros a lo largo del país. Sin embargo, muchas de estas leyes caen, generan falsa expectativa entre la población. Lo que pasa es que el colega Montalvo dice que este aeropuerto, en la ley, que debe de ser reestructurado, debe ser rehabilitado y otras terminologías, pero nosotros no tenemos un aeropuerto. Nosotros tenemos que empezar por un aeródromo y seguir mejorando en infraestructura, mejorando en capitalización, invirtiendo, teniendo el apoyo de un buen gobernador. Señor Gilberhorna, es hora de que usted trabaje, trabaje con esa energía que ofreció, porque nuestro aeródromo necesita levantar las 11 observaciones. Lo levantamos y empezamos a trabajar y poco a poco seguimos saliendo adelante, porque eso es lo que queremos, que nuestro norte de Amazonas, al igual que el sur, salgamos todos con un propósito de mejorar el turismo. Ahora que estamos con una economía deteriorada, podemos mejorar. Mire, nosotros a través del aeródromo de El Valor, llegaría más fácil y rápido a Chachapoyas. Entonces, el clima es apropiado, el lugar es apropiado, no tiene ni siquiera, está rodeado por cerros y tanto problema. Y el clima, todo está en un lugar ideal. Está todo aceptado y está bien en las observaciones de lo que es el valor, está con buenas, buenas, las observaciones son positivas, están aptas para ello, pero lo que pasa es la iniciativa como la repito. Se necesita esa voluntad política del gobernador regional de Amazonas, claro, de todas las autoridades. Los dos congresistas sí estamos unidos, eso yo lo digo con orgullo, porque mi colega Montalvo y en la que habla, estamos unidos todas las semanas hablando del mismo propósito. Y los dos le hemos invitado también al Ministerio, a la Comisión de Transportes, al colega Montalvo, también en la que habla, al señor gobernador le hemos invitado. Señor gobernador Gil Melhorna, es hora de trabajar, necesitamos trabajar, necesitamos su apoyo, yo sé que hay dinero, porque hay un presupuesto para ello. Por favor, trabajemos. Congresista, y usted también nos comentó que se ha reunido con las autoridades del MTC. Al respecto, ¿qué le han comentado sobre esto de que no puede haber dos aeropuertos en 50 kilómetros a la redonda? Claro, es una ley que fue dada durante el gobierno de Alan García, pero nosotros tenemos ya la autorización desde el año 95, o sea, no puede mandar más una ley posterior a la anterior. Entonces, nosotros todavía predomina eso, que no tiene que ver, así sea lo que sea, nuestro terreno es mucho mejor que otros, ¿entiendes? que otros terrenos que presentan ya su aeropuerto. Nos referimos al caso de Chumba. Bueno, no le digo con nombre propio, pero yo sí le digo, nuestro terreno, nuestro clima, el ambiente es apropiado, y es un terreno muy apto para ya estar haciendo. Solamente falta la iniciativa política, porque eso es lo que queremos. Ha sido con ustedes la congresista Manny Infante sobre un tema importantísimo, sobre todo para Ucubamba y Bagua, que es hacer realidad el aeródromo El Valor. Gracias.